Amigos de la región digital, muy buenas tardes. Nos encontramos ahora en este momento en el Club de Leones Castores, donde se está llevando a cabo una entrega de aparatos productivos precisamente en apoyo a la gente que lo necesita. Estamos aquí con el presidente precisamente del club, Raúl Carmona, que nos hizo el favor de invitarnos y aceptarnos para llevar a cabo esta entrevista y que conozcan ustedes con detalle qué es lo que está haciendo. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto tenerte aquí entre los dos. Gracias. Se está llevando a cabo esto precisamente que comenté, del apoyo en aparatos auditivos. ¿Nos puedes dar más detalles, Raúl, por favor? Claro que sí. Mira, es nuestra cuarta campaña que llevamos ya aquí en el Club de Actores, apoyando a la ciudadanía con aparatos auditivos. Tiene un costo de recuperación que es de 2.950 pesos. Esto incluye lo que es un aparato nuevo de tecnología alemana, que incluye la audiometría, incluye la limpieza y revisión de los oídos y la valoración. Esto tarda alrededor de entre una hora, una hora y media. Llega el paciente, lo revisamos y empieza a hacer todo el recorrido aquí con nosotros. Están los doctores que vienen muy amablemente desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Es un club de leones de allá, de la misma ciudad, y en apoyo estamos en conjunto trabajando. ¿Algunas personas específicamente pueden obtener este beneficio o está abierto a cualquier persona? No, aquí a cualquier persona. Han venido niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Hasta qué hora van a estar aquí, Raúl? Bueno, alrededor de las 7 de la tarde esperamos terminar con todos los pacientes. Las personas que nos estén escuchando en este momento aquí en nuestro municipio de Delicias, que estén interesadas en esto, ¿qué tienen que hacer, Raúl? Mira, anteriormente, como les había comunicado, nosotros agendamos una cita. Les damos una hora a todos los pacientes para que tarden lo menos posible aquí. En cuanto llegan, ellos son bienvenidos, son recibidos y los pasamos inmediatamente. Tenemos unos teléfonos en los cuales ellos se comunicaban y atendábamos su cita. Así fue como se quedó. ¿Y cuántos beneficiados van a ser en este día? Ahorita, hasta ahorita, llevamos más de 50 ya, 50 personas beneficiadas. ¿Y hay alguna lista de tantos que vayan a ser durante el día? Sí, tenemos alrededor ya casi de 100 personas anotadas aquí en el padrón de nosotros. Ya sabemos que, aparte de este apoyo que están brindando ahora en los aparatos objetivos, tienen ustedes otro tipo también de actividades. ¿Qué habrá en puerta por parte del Club de Leones Castores? Fíjate qué bueno que me lo preguntas. Empezamos en septiembre. El principal programa del Club de Leones Castores es la ayuda a la Sierra Paromana. Entonces, ahora estamos de aniversario en este leonismo internacional. Se cumplen 100 años y el reto de nosotros es llevar 100 toneladas de ayuda a la Sierra Paromana. Pues estamos batallando un poquito, pero esperemos y se cumpla la meta. La ayuda es frijol, maíz, despensas, ropa, juguetes para los niños. Todo lo que se pueda llevar para la sierra es bienvenido, medicamento, todo lo que se pueda. ¿Y cómo pueden ser las personas que estén interesadas en apoyar, en donde acuden, a donde hablan? ¿Cómo le harían, Raúl? Claro que sí. Mira, el coordinador del programa La Ayuda a la Sierra Paromana es Miguel Rodríguez. Tiene un teléfono 465-0469 y con un servidor, 119-1584. Se comunican con nosotros, nosotros pasamos por la ayuda y la hacemos llegar a la Sierra Paromana. El año pasado, si no me equivoco, precisamente Miguelito nos invitó también para tener esta nota. ¿Se logró la meta el año pasado? El año pasado, sí, fíjate, la meta que nos pusimos fueron 40 toneladas, se llevaron alrededor de 45 toneladas el año pasado. En esta, pues, tenemos un poquito más... De reto. Más de reto. Son 100 toneladas y esperemos en Dios y las vamos a cumplir. Bueno, como la vez pasada también, y aquí está Miguelito a un lado de nosotros, Raúl, también les vamos a pedir, en caso de que no pudiéramos acudir, porque sabemos que se hace un grupo, bueno, pues que nos apoyen mandándonos las fotografías, inclusive los videos. Que nos mandaron otra vez, pues para que los amigos realmente se enteren, vean, confirmen, que el apoyo que ustedes están haciendo llegar a la Sierra Paromana. Claro que sí. Y de hecho, Ernesto, pues, te hacemos la invitación, verdad, para que tú seas testigo de cómo el Club de Leones Castores entrega la ayuda en la Sierra Paromana. Por eso se llama Mano a Mano, porque es de la mano de nosotros hacia la mano de la familia Paromana. Ok, y en estas festividades, sabemos del Día de Muertos, de todo esto, ¿no tiene algo programado Club Castores como club que vayan a llevar a cabo algo? Sabes de que tenemos como Club Castores, estamos cinco clubes aliados, vamos a tener una campaña de visión, la vamos a llevar en Mioki. Que está el Club de Mioki, que estamos nosotros, Castores, y están otros tres clubes también dentro de ellos. Que nuestro reto también ahí es entregar más de 3.000 lentes, 3.000 lentes a toda la ciudadanía. Ya un poquito más adelante, pues, te hago la invitación y te extiendo toda la información. Perfecto. Muy bien, Raúl, ¿algo más que quisieras complementar para mí? No, pues, agradecerles, como siempre, a todos los medios de comunicación que amablemente siempre nos han abierto las puertas al Club de Leones Castores, y en particular a un servidor, para poder llevarles el mensaje a la ciudadanía, de todo lo que se está trabajando en el Club de Leones Castores, como hoy eres testigo de esta campaña, y cuarta campaña ya de nosotros, de aparatos auditivos. Perfecto. Muy amable, muchas gracias por toda tu información, Raúl. Gracias a ti.